Ella es Ani Gabriela Cisneros Lizarazo, la joven deportista barranqueña que obtuvo importantes resultados en la segunda válida departamental 2019 de ciclomontañismo que se desarrolló en el municipio santandereano de Piedecuesta. La competencia fue un poco dura por la pista, que estaba un poco embarrada por la lluvia, pues me tocó con una sola niña, pero la niña es fuerte, entonces con el logro que pude hacer quedé primera. Hace dos días anteriores fui a la pista a reconocerla, en la categoría en la mía había una sola niña y en las otras había más de tres niñas, pues aproximadamente había más de digamos 30 participantes. La menor además destaca la preparación que tuvo para afrontar esta competencia en la que logró coronarse como campeón en su categoría. Logramos un primer puesto en la segunda válida departamental, en donde pues mantiene este podio en las dos válidas realizadas por la Liga Santandereana de Ciclismo, avalada por la Comisión Santandereana de Ciclomontañismo. Pues la chica ha notado o hemos notado un gran desarrollo en esta modalidad del ciclismo. La segunda válida departamental en la que participó la deportista barranqueña es avalada por la Comisión Santandereana de Ciclomontañismo.